Aplausos Hace unos años había un profesor con muy mal carácter en un colegio y entonces la directora ya no sabía qué hacer y le dijo mira, como mi padre es carpintero, te voy a dar 100 clavos y cada vez que te enfades vas a clavar un clavo. Y claro, como llegó un niño tarde a clase y eso le enfadaba mucho, pues cogió un clavo y lo clavó. Y claro, como estaba despanzurrado en el suelo otro chaval y eso también le enfadaba, cogió otro clavo y lo clavó. Y claro, como a última hora cuando se tenía que ir vino una madre a protestar, cogió otro clavo y lo clavó. Así los 100 clavos. Cuando terminó dijo mira ya, pero sigo igual, sigo con la misma leche de siempre, mala leche de siempre. Y dijo, bueno, pues ahora vas a quitar un clavo cada vez que te enfades, pero incluso en casa, porque también era padre. Y entonces claro, cuando llegó a casa y los hijos estaban con el móvil en la mesa y eso le enfadaba, pues sacó un clavo. Y claro, como empezaron a discutir y no podía ver el fútbol, pues sacó otro clavo. Y claro, como les veía con el móvil y no hacían los deberes, sacó otro clavo. Y entonces le dijo a la directora, mira ya, ya he terminado. Y dice, vale, enséñame la tabla. Y les enseñó esta tabla que tenemos aquí. Le dijo, bueno, pues así, así quedan las personas cuando les hablan mal, así quedan las personas cuando les tratan con ira. Yo he venido a hablar hoy de eso. He venido a hablar de no hacer daño, de no hacer agujeros. Y vengo a hablar de educación. Pero vengo a hablar de educación con H. ¿Tenemos, David, la transparencia? Vale. Vengo a hablar de educación con H. ¿Y qué es educación con H? Vengo a hablar de humanización de la educación. ¿Vale? Entonces, antes de hablaros de pedagogía preventiva y primeros auxilios pedagógicos, voy a desplegar en este bonito escenario todo lo que yo, mis cartas de educación. Mira, lo primero que quiero decir es, tenemos que educar a los niños que tenemos, no a los que nos gustaría tener. Tenemos que educar a los niños que tenemos. ¿Vale? Entonces, tenemos que hacer buena la frase de campeones. Puede que tú no quieras un alumno como yo, pero yo sí quiero un profesor como tú. Puede que no quieras un hijo como yo, pero yo sí quiero un padre como tú. En segundo lugar, en los colegios pasan cosas. Hay niños que llegan tarde, otros que no traen los deberes, otros que se pegan. Bienvenidos a la escuela. De la misma manera que en un centro de salud, todos los días se tratan infartos y se cortan puntos de estructura. ¿Vale? Otra cosa que quiero decir es que esto de la educación va de dos cosas. Va de paciencia y de fe. Fe entendida como confianza. Mirad, si yo ahora cojo un bloque de hielo a menos 5 grados y me pongo a calentarle, no pasa nada. Sigo calentando y sigue sin pasar nada. Pasa a menos 4. Sigo calentando y pasa a menos 3. Hasta que a cero grados se descongela. Y en educación nos pasa igual. Mirad, hace unos años me viene un alumno y me dice, teacher me pegan. Yo doy clases de inglés y digo, ¿quién te pega? Y me dice, ese. Digo, uy, ese me debe una. Porque en educación hay que sembrar. Como decía Jorge Bucay, todo lo bueno que te pasa en la vida te lo mereces, pero se paga por adelantado. Hay que pagar por adelantado. Y yo había pagado por adelantado. Me acerco ese chaval y le digo, oye, ven aquí. ¿Te acuerdas cuando eras pequeño y me decías que tu padre te ponía en la tele el payaso Id, un payaso asesino que da mucho miedo, y te tapaba los ojos? Dice, sí. Digo, ¿yo qué te hacía en infantil? Dice, me sentabas en tus piernas y me hacías así en el pelo. Digo, ah, pues este niño que viene ahora de fuera tiene el mismo miedo que tú. No sé si hay algún psicólogo aquí, pero los ojos se le movieron. En psicología hay una técnica que se llama MDR y brain spotting, que se utiliza para tratar traumas. El niño se fue, volvió y me dijo, teacher, me has conmocionado. Quiso decir, me has emocionado. No volvió a pegar. Entonces, tenemos que tener fe. Eso que yo había sembrado en infantil lo recogí en sexto de primaria. Y decía que confianza y paciencia. Mirad, las bases de la educación, bajo mi punto de vista, son tres. Que son paciencia, valores y límites. Yo, de hecho, no hablo de paciencia. Yo hablo de ternencia. Mitad ternura, mitad paciencia. Pero voy a definir qué es paciencia. Paciencia es esperar contento. No es solo esperar, sino la actitud con que espero. Esto de, se me está acabando la paciencia. Eso no es paciencia, eso es otra cosa. Pero eso no es paciencia. Paciencia es esperar contento. En segundo lugar, como ha dicho la concejala, valores. Igualdad, responsabilidad, trabajo bien hecho. Y en cuestión de valores, los docentes y los padres tenemos que ir un paso por delante de la sociedad. Porque nos van a copiar. Porque nuestros hijos y nuestros alumnos nos escuchan poco, pero nos observan mucho. Y como yo no muestre los valores, no me van a copiar esos valores. Y finalmente, límites. A nuestros hijos y a nuestros alumnos hay que ponerles límites. Porque si no se los ponemos, se los va a poner la sociedad de una manera más dura. Y si no se los ponemos, se neurotizan nuestros alumnos. Bien, otra cosa importante que quiero decir es que para dedicarnos a esto de la educación, te tienen que gustar las personas. Si no te gustan las personas, estás en el lugar equivocado. Y no hay que tener prisa. Los niños se cuecen a fuego lento. Algún profesor cuando me dice, no, es que tengo que acabar rápidamente el programa. Bueno, pues si le acabas rápidamente el programa, le van a olvidar rápidamente. ¿Vale? Tenemos que ir lento. Bien, otro aspecto que quiero decir es que yo creo que tenemos que ser maestros, o padres, o profesores, en educación infantil, primaria, secundaria, bachillerato, universidad, y luego de inglés, matemáticas, lengua, psicología, lo que queráis. Y esta frase que acabo de decir tiene un orden jerárquico. ¿Qué quiero decir? Primero tenemos que ser maestros y conocer qué hacer cuando dos niños se pegan, o cuando un niño no atiende, intentaré luego deciros de alguna manera, o cómo se explica, ¿vale? En segundo lugar, tengo que conocer la etapa. Tengo que saber cómo es un niño infantil que va a tener rabietas. Es lo normal que tenga rabietas, ¿vale? Y ya veremos cómo se tratan, que ya no se tratan como antes, bueno, es un capricho porque lo hace adredes. O que un niño de primero de primaria está en la edad del juego de reglamento arbitrario. No hace trampas. Cambia las reglas para ganar, pero es que psicológicamente es así. O que un niño de quinto y de sexto está en la edad de la pandilla monosexual, y los niños y las niñas juegan separados y no son sexistas. O que un adolescente o un preuniversitario que tiene 25 años no tiene la corteza prefrontal formada. Y eso quiere decir que las funciones ejecutivas, lo que es el autocontrol, lo que es la planificación, no lo tiene y no lo puede hacer. Y los demás, que sí lo tenemos, tenemos que intentar comportarnos de acuerdo a ello. Y luego de matemáticas, lengua física, de lo que queráis. El que entre en un aula diciendo, soy el de matemáticas, se lo ha pegado. Como no tenga lo anterior. Bien, otra cosa que os quiero decir es, ser pobre es una faena. Ser pobre es una faena. Que tú vayas a clase y que el de al lado tenga un estuche de dos pisos y a ti te falten las pinturas y las llegues en una bolsa. Que se te caigan los pantalones porque son dos tallas más y las tengas que llevar agarrando. Que hagan una excursión, cueste 25 euros y tú no puedas ir. Que huelas mal. No quieren oler mal. Pero si no le lavas a su madre porque no puede o porque no tienen una ducha. Entonces, ser pobre es una faena. Ser diferente y que no te entiendan es una faena. Que no sepan cómo actuar contigo es una faena. Y que solo tengas que escuchar. No lo hace porque es vago. O puede pero no quiere. Sí que quiero. Pero no puedo como los demás. Eso también es una faena. Y ser listo y que te traten como tonto también es una faena. Yo trabajo en Medina-Roseco, un pueblo de Valladolid. Tenemos muchos niños ucranianos muy listos que a veces les meten en clases de compensatoria y a veces me miran como diciendo, pero ¿qué hago yo aquí aprendiendo los colores? Si me los entres idiomas. Entonces, hace unos años yo fui a Inglaterra y fui con una amiga. Y bueno, yo entré en un curso y esta amiga entró en un curso más básico. Y cuando llegó a este curso sale a mitad de la mañana y me dice, oye, que dice una italiana que si puedes entrar y hablar con la profesora. Y me dice la italiana, entre usted ahí y dígales que yo en mi país no parezco tonta. Porque le habían preguntado que había comido, había comido ternera y la italiana como no sabía hablar inglés decía, muuuh. Entonces, bueno, pues cuidado porque podemos hacer mucho daño con eso. Bien, después de haber desplegado esto, me voy a ir a lo que yo llamo pedagogía preventiva. ¿Cómo podemos prever problemas? Bien, lo primero, mirad, podemos pensar como educadores lo que nos dé la gana. Pero no podemos decir lo que nos dé la gana porque podemos hacer mucho daño. Tenemos que tener cuidado con lo que decimos. ¿Vale? Porque podemos humillar a los niños y hacerles mucho daño. Cuando un padre le dice al niño, quita, que no sabes, o quita que eres un torpe, o siempre es así, ¿sabéis que hay una cosa que se llama el efecto pigmalión? Que es la profecía fatal que siempre se cumple. Si a un niño le dices, eres un marrano, ¿qué va a hacer? Y el de mam, lo dice mi padre, pues soy un marrano. ¿Vale? Entonces, no podemos decir. Luego, mirad, hay veces que las cosas en los colegios no funcionan y no es culpa de los maestros. Pero hay otras veces que sí es culpa de los maestros. Hay veces que las cosas no funcionan en las casas y no es culpa de los padres. Pero hay otras veces que sí es culpa de los padres. ¿Vale? Porque hay algunas actitudes que son verdaderos atentados contra la educación. Hace unos años, viene mi hija del instituto y me dice, papá, a la profesora le ha dado una rabieta. ¿Cómo le va a dar a la profesora una rabieta? El primero bachiller. Papá, a la profesora le ha dado una rabieta. Cuéntame qué ha pasado. Y dice, se ha ido enfadada. Se le ha olvidado el bolso. Ha vuelto a por el bolso. El bolso estaba abierta. Se le ha caído todo. La hemos empezado a ayudar. Nos ha empezado a gritar, no toquéis mis cosas. A la profesora le ha dado una rabieta. Bueno, pues a la profesora no le ha dado una rabieta. Tenemos que tener un kit antima la leche. Respiras, te vas al servicio, lo que quieras. Pero es como si vamos al cirujano y dices, al cirujano le tiembla la mano. Joder, pues a mí no me opere si le tiembla la mano. ¿Vale? Entonces, hay profesiones que tenemos que tener unas determinadas cualidades. Eso en primer lugar. En segundo lugar, tenemos que conocer a nuestros alumnos. Es muy importante que conozcamos a nuestros alumnos. Y nuestros alumnos y nosotros mismos tenemos una cosa que se llama incapacidades invisibles. Hay cosas, tú ves a algunas personas y dices, bueno, a este no le pasa nada. ¿A mí me veis algo? No, ¿verdad? Bueno, pues yo tengo un problema de oído. Yo tengo 10 operaciones y cuando yo estaba en el colegio, yo no tenía audífono. Y cuando el profesor me preguntaba algo, ¿sabéis qué respondía yo? Sí. ¿Capital de España? Sí. ¿3 por 7? Sí. Los demás se reían. ¿De quién? De mí. O al menos eso yo veía. Y nuestros niños tienen muchas incapacidades invisibles. Yo ahora tengo niñas en sexto de primaria, por ejemplo, que tienen problemas de neuresis nocturna, que se hacen pis por la noche. Y tú dices, ¿y eso qué importa en el colegio? Pues fijaros, importa. Nos vamos de excursión a un crie cinco días. Y esa niña, porque no va en una suite, va a dormir con cuatro en literas. ¿Qué hace con los pañales? Lo abre delante de todos, que no se le ocurra a uno, porque llueven por los pasillos los pañales. Pero claro, si yo eso lo sé y lo sabía, pues yo lo que cogía era, me guardaba en mi habitación y decía, ven, vamos a tomar una pastilla por la noche. Y por la mañana volvía a tomar otra pastilla. Entonces, tenemos que conocer, es muy importante que conozcamos a nuestros alumnos. Hace unos años, un niño en el colegio había hecho un dibujo muy bonito y le digo, oye, ¿tú lo has sacado de tu madre o de tu padre? Y dice, no, mi padre, mi padre es tatuador. Y digo, anda, ¿y hace tatuajes? Y dice, no, ya no. Los padres estaban separados. Dice, desde que robó el coche a mi madre y le persiguió a la policía, le han cerrado el taller clandestino. Y le pregunto al tutor, le digo, oye, me ha dicho que ha pasado esto hace 15 días. Y el tutor no sabía. Ese niño no ha podido estar bien en clase. Ese niño no ha podido estar bien en clase. Entonces, mi primera propuesta es tutorías individualizadas. Tenemos que hablar con los niños y eso sería muy bueno para el bullying. Porque si yo hablo de manera, como mínimo una vez al año, me parece poco, con los niños de uno a uno sentados tranquilamente, puedo saber lo que les pasa a estos niños. Mirar, hay una teoría que se llama la teoría del ladrillo suelto. Y es que los constructores, cuando quieren derribar un muro, saben que hay un ladrillo más flojo y si pegan ahí el golpe, el ladrillo cae. Y las personas, a veces, hacemos muros. Y nuestros adolescentes y nuestros niños crean muros. Y tenemos que encontrar el ladrillo suelto que todos tenemos. Yo tengo niños que el ladrillo suelto es broncano y la resistencia. Otros, si va y llanos. Otro, un hámster. Otro, el baloncesto. Y si tú tiras el del ladrillo suelto, el niño le vas a poder que pueda hablar contigo. Entonces, importantísimo, tenemos que conocer a nuestros alumnos. Bien, segundo, si soy docente, yo no puedo dar la clase sentado. ¿Vosotros os creéis que si yo estoy sentado, comunicaría como estoy comunicando ahora? En absoluto. ¿Y por qué no puedo dar la clase sentado? Igual que el padre no puede educar sentado en el sofá a gritos. Porque, mirad, si yo pongo el ejercicio 4, tenéis por seguro que va a haber un niño que va a hacer el ejercicio 6. Otro lo va a hacer a la mitad del cuaderno. Otro no se ha enterado de lo que tenía que hacer. En cambio, si yo me muevo por el aula, voy a ir corrigiendo todas estas cosas. Y claro, el que ha hecho el ejercicio 6, cuando venga, se lo voy a borrar. Yo me voy a mosquear y él se va a mosquear porque ha estado 10 minutos haciendo un ejercicio para nada. Entonces, no puedo dar la clase sentada. Bien, otra cosa importante es, tenemos que preparar la clase. Y todos diréis, bueno, preparar la clase, ¿no? Eso es una perogullada. No, no me refiero a eso. La clase tiene tres partes. Tiene un inicio, una meseta y un final. Entonces, el inicio, yo lo he hecho con los clavos, en clase le tenemos que preparar bien. ¿Sabéis lo que hago yo en clase? Mira, lo primero le recibo una puerta. Y les pregunto cómo están, uno a uno. Y les miro a la cara. Primero les hago ver que no les tengo miedo. Y en segundo lugar, veo qué pasa. Porque algunos ya vienen arreados de casa. Si vienen de educación física o si vienen del patio, lo primero que hacen es entrar. No les dejo ir al servicio. ¿Por qué no les dejo ir al servicio? Porque si van al servicio, que es cuatro metros cuadrados, se van a juntar con los de tercero A, con los de cuarto A y con los de quinto B, iba a haber líos seguros. Y en los servicios hay muchísimos casos de bullying. Muchísimos casos de bullying. ¿Sabéis dónde hago yo PIS? En el servicio de los alumnos. Porque así me entero de lo que pasa. Y además cierro la puerta para que no sepa en qué estoy. Bien, entonces, ¿cómo inicio la clase? Si vienen del patio, lo primero que digo es close your eyes. ¿Y sabéis lo que hacen cuando digo close your eyes? Cierran la boca. Debo ser pésimo en inglés. Porque cierran la boca. Porque no saben hablar. Entonces, si queréis que se callen vuestros alumnos, cerramos los ojos. Y hacemos una mini relajación. Porque vienen alterados. Si han estado en una clase sentados, que han estado en matemáticas, en lengua, en física, lo primero que hacemos es ponernos de pie. En inglés lo llamamos un atipiar, que es Total Physical Response. Yo hablo y responden con una actividad física. O ahora utilizamos mucho lo que llamamos brain breaks, descansos para el cerebro. Reactivamos al cerebro y luego pueden seguir. Bien, eso es lo que haríamos al principio. Nos vamos a la meseta. A la mitad, ahora, aunque yo esté siendo muy divertido, algunos de vosotros podéis caer la atención. Y yo tengo que hacer algo. Y lo voy a hacer. ¿Qué es lo que yo hago con mis alumnos? Mirad, yo hace unos años me di un masaje tailandés en un balneario, el Carliro Vivari, y el masaje tailandés dura dos horas y media. Y entonces, entre hora y hora, te dan una infusión para que descanse el del masaje. Es verdad, si algunos lo habéis dado, para que descanse. Bueno, pues a la mitad de la clase hay que hacer algo. Yo propongo la regla de las tres OR, que son humor, amor y dolor. Mirad, en nuestras aulas hay mucho dolor. El niño que es querido en casa, viene a la escuela a aprender. Pero, ¿y el que no es querido en casa? ¿A qué viene a la escuela? Hace unos meses, en el mes de junio, le di una nota muy bonita a un alumno, muy bonita, le ponía que él estaba orgulloso de él, y le digo, dásela a tu madre. Y me dice, teacher, esto a mi madre no le importa. Digo, bueno, dásela a tu padre. Teacher, a mi padre no le importo yo. Eso me respondió el niño. ¿Qué hice yo? Dos cosas. Le seguí dando notas. Las leía y se las firmaba yo. Y además le dije una cosa que se llama tutorial vitalicia. Le dije, puedes contar con Juan Carlos el resto de tu vida. Porque sabéis que uno de los problemas que tenemos es el suicidio, que va muy aparejero. Pero muchos chavales se suicidan porque no tienen a quién agarrarse. Y a veces los maestros tenemos que ser un maestro flotador, un maestro salvavidas. En otra reunión que tuve con una madre de cuarto de primaria, le estuve diciendo que era importante que abrazase a su hijo. Y cuando terminé la reunión, entró su hijo y la madre me dijo, ¿sabe usted? Yo intenté abortar de este y no lo conseguí. Delante de su hijo. Delante de su hijo. Bueno, pues yo pongo el dolor. En mis clases se llora. Segundo, amor. Hace unos años un chaval de sexto se va al colegio y me dice, teacher, gracias por lo que has hecho por mí. Y digo, ven aquí. ¿Yo? ¿Qué he hecho yo por ti? Y me dice el pobrecillo. Cuando bajabas por las escaleras me hacías así. Cuando ponías los vídeos de llorar me dejabas esconder detrás de ti. Y cuando me traías cosas me hablabas al oído. Y yo le decía, si te hace falta ayuda, me lo dices para que no lo veas y no lo demás. Y eres un campeón. Eso es lo que hacía. Cuando das amor lo recibes. Hoy le contaba antes a Félix que he visto escáner de cómo el amor se refleja en el cerebro. Bueno, pues en un escáner se puede saber hasta si tienen mascota. O sea, por ejemplo, el amor de pareja y el amor de los hijos está más amplio en el cerebro. Y luego el de las mascotas y la naturaleza, pero se puede llegar a saber. Bien. Hemos dicho amor, hemos dicho dolor y humor. Yo el primer destino que tuve fue el colegio San Isidro de Benavente. Y yo era profesor de inglés. Llegué, digo, soy el de inglés. Me dijeron, no, eres el de educación física. Y un día me tocó dar matemáticas. Así funcionamos. Y entonces yo digo, bueno, ¿qué les hago? Digo, mira, les voy a entretener. Y les dije, le voy a poner un problema de estos difíciles. Digo, si Cristóbal Colón descubrió América en 1492, ojo, eh, al dato, ¿cuántos años tengo yo? Sí, la saca, ¿no? Muy fácil. Bueno, pues un alumno levantó la mano y dice, yo lo sé, usted tiene 30. Yo tenía 30. Digo, ¿qué algoritmo has hecho? ¿Cómo lo sabes? Dice, muy fácil. Porque yo tengo un primo que tiene 15 y es medio bobo. Vale, hemos dicho humor, amor y dolor, la meseta. Y finalmente tenemos que acabar y tenemos que acabar por las buenas. No me puedo ir de clase pegando un portazo, ¿vale? Tengo que acabar, tengo que buscar la jornada por las buenas, ¿vale? Bien, eso sería un poquito la pedagogía preventiva. Voy a pasar ahora a hablaros un poco de los primeros auxilios pedagógicos que yo entiendo. Mirad, si vuestro alumno os contesta mal, si vuestro hijo os contesta mal, vosotros le tenéis que responder bien. Porque le sacáis 30 años y se tiene que notar. Porque tenéis la corteza prefrontal formada y se tiene que notar. Porque sois maestros o sois padres y se tiene que notar. O sea, lo que no puedo hacer yo, tenía una amiga que me decía, me he picado con mi hija. Digo, ¿tu hija? Pues si tiene cuatro meses. Dice, sí, no ha querido mamar y entonces le he dicho, pues ahora hasta la tarde no te vuelvo a dar. No, no puede ser. Tenemos que mostrar que somos maduros, que hemos pasado por la universidad y se tiene que notar. ¿Vale? Eso en primer lugar. En segundo lugar, vamos a ver algunos problemas que se dan en nuestras aulas. Un niño no atiende. ¿Qué hago con un niño que no atiende? Bueno, lo primero es ver dónde está colocado. Lo segundo, que tiene encima la mesa. ¿Cómo lo tiene? Al lado de quién está colocado. Utilizo la atención visual preferente. Me acerco y le miro a los ojos. Y luego hay un ejercicio buenísimo para captar la atención. Le voy a decir, ¿me permites el boli un segundo? Mirad, esto que estoy haciendo yo ahora es un ejercicio de atención. No me quita los ojos. Os lo digo en serio. Y en una reunión, cuando veáis a alguien distraído, pedidla. Ya no os digo si le pedís el móvil. Y como sea caro. ¿Vale? Entonces, es un ejercicio buenísimo para captar la atención de nuestros alumnos. La atención no se pide. Esto, atenderme, no. La atención se secuestra. ¿Vale? ¿Cómo estoy captando la atención vuestra? Con anécdotas, con cuentos. Esto es lo que hago yo en mis clases. No voy a decir cómo he empezado este año, porque a lo mejor, como sí que hay gente de la edad de policía, pero bueno, lo voy a decir. Yo estoy, mis clases este año empiezan encima de la mesa cantando Sweet Caroline. ¿Vale? Entonces, claro, empezamos con una energía tremenda. Son cuatro minutos. Entonces, están deseando que yo llegue. ¿Vale? Segundo, el niño no entiende. ¿Vale? Pues a un niño que no entiende no se le riñe. Bastante tiene que no entender el pobrecillo. Pero no le riñáis. Y si no entiende a la quinta, que lo explico cinco veces. Y si no, que se lo explique a un compañero. Y si no, hago co-docencia que se lo explique a otro profesor. Y si no, cojo un vídeo de YouTube que ahora tenemos al profesor de Mate 10 o al Únicos y lo vemos. Pero no le riñe al pobrecillo. ¿Vale? Paso a otra situación donde hay muchos conflictos. Los patios. En los patios son un hervidero de emociones. ¿Vale? Ahí se dan muchísimos casos de bullying. Varias cosas sobre los patios quiero decir. Primero, hay que cuidarlos y hay que cuidarlos bien. Y para cuidarlos, dos cosas voy a decir. La primera, se hace mirando a los niños, no mirando al móvil. La segunda, el profesor sale el último. Porque si tú vas delante no te vas a enterar lo que está pasando atrás. Y cuando se acaba el patio es cuando empiezan las tortas. Porque han ganado o han perdido. ¿Vale? Hace unos años, mirad lo que me pasó. Yo salía de clase, yo soy profesor de inglés. Y veo que los de educación física salen y una niña veo que hace así, que se empieza a torcer. Y entonces yo me acerco, la miro a los ojos, veo que está pasando algo, la cojo en brazos, me la meto en el coche, la llevo al centro de salud. Bueno, tuvieron mucho tiempo, estuvieron una hora, la llevaron a una payaolid. Cuando me voy me dice el médico, la ha salvado la vida. La estaba dando un insto y te la ha salvado la vida. Cuando llegué al colegio me dijo el director, eres un irresponsable, te has jugado el puesto de trabajo. Porque si le pasa algo, yo le dije, bueno, lo volvería a hacer. Lo siento mucho. Os cuento la segunda parte. Pasan 15 años, yo sé montar en bici, pero no sé arreglarla, me cambian la rueda a la bici. Yo vivo en una calle con cuesta, bajo con la calle con cuesta, no me habían puesto los frenos, me voy a dar con el coche que pasa, pero me tenía que estampanar, me tiro al suelo, me preparé, bueno, pues una heredia de arriba abajo. ¿Quién era? La niña a la que yo había ayudado. Esta niña que se había atorcido. Bueno, entonces, sobre el patio decíamos. Lo primero, miramos a los niños, lo segundo, salimos los últimos, es importante. Fútbol. Tenemos un problema en España muy serio en los patios con el fútbol. Muy serio con el fútbol. Y la culpa es un poquito de todos. Los jugadores no nos lo ponen fácil. Hace unos años, José Antonio Marina, el filósofo, que es amigo de Florentino Pérez, le dijo, me arrepiento de haber estropeado a mis jugadores, a Becan, a Zidane, a esto. Y le dijo el filósofo, no, no has estropeado a tus jugadores, has estropeado a mis alumnos que se fijan en tus jugadores. Yo en el tribuna escribí hace poco, Morata, así no, muy bien que gane en la Eurocopa, pero esto de hostias, cojones y alcohol, alcohol, delante de todos los niños, no. Porque no sé si cuando lo diga a su hijo le va a hacer gracia. ¿Dónde lo oirá? Pues a su padre en la televisión. ¿Dónde lo va a oír? Entonces, cuidado con los modelos. ¿Qué hago yo cuando hay un partido de fútbol? Bueno, lo primero, no eligen los niños los equipos, porque si no van a elegir buenos contra malos, le van a meter 11-0. En el equipo de los malos va a haber un grandón que le va a meter un sopapo cuando se burlen de ellos. Entonces, unos lazos verdes, unos lazos rojos y se hacen alazar los equipos. Segundo, estoy en el patio. Cuando veo que hay una movida, cojo al niño, le acerco y le pongo la mano así. Él se cree que le estoy agarrando, le pongo la mano en el corazón. Y si el corazón está, no vuelve. Entonces, le empieza a preguntar, ¿cómo vais? ¿Duele mucho el balón? ¿Está muy duro? Y cuando veo que el corazón hace pum, 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 ya empieza a volver al corazón. Y lo último que os cuento. Bien, imaginaros que dos niños se pegan. ¿Qué hay que hacer? ¿Qué protocolo hay que hacer? Cuando dos niños se pegan, dos niños se insultan. Bien, lo primero, contener. ¿Qué es contener? Le separo. Le separo, le llevo a otra habitación, le acerco o le llevo a otra parte del patio. Lo segundo, validar. ¿Qué es validar? Es decir, hombre, que te llamen y jodé, es una faena, o que te tiren el bocadillo de mortadela porque te anda un balonazo. Oye, pues yo te entiendo y eso duele mucho. Lo tercero, calmar. ¿Vale? Lo tercero, calmar. Muchos lo que hacemos es lo primero, calmar. Tú tranquilo, tú tranquilo. ¿Sabéis? Lo más nervioso que pone una persona nerviosa es que le digan tú tranquilo. Porque lo que estás diciendo es, no me estás comprendiendo. Se te muere un familiar. Tú tranquilo. Primero empatiza. Primero acepta. O sea, valida mis emociones. ¿Vale? Valida mis emociones. Bien, en segundo lugar, perdón, en tercer lugar, una vez que le he calmado, le informo. O sea, lo he separado, lo he validado, le he calmado. Venga, ahora respiramos y tal. Y ahora le informo. No le informéis si no está calmado porque no te va a escuchar. No te escucha. Cuando una persona está alterada, no te va a escuchar. Luego le informo. Cuando ya le he informado, ahora normaliza. Venga, cada uno, os vais a jugar cada uno para un sitio. O venga, sigue haciendo la clase. Y finalmente, que es lo que me sirve para enlazar con la... Tener abierta la puerta para la próxima vez es consolar. Tampoco consoléis lo primero. Muchas veces, ah, tranquilo, no pasa nada. Mirad, cuando Gonzalo se cayó al suelo, yo le dije, Gonzalo, que no pasa nada. ¿Y sabe lo que me respondió? Teacher, sí pasa nada, eh, sí pasa nada. No te pasa nada a ti, pero sí pasa nada. ¿Vale? Entonces, estas son las cosas sobre disciplina. Dos cosas que quiero añadir aquí. Una, la paz se firma con tu enemigo, no con tu amigo, de Juego de Tronos, los que seáis seguidores. Y el que dicta la sentencia blande la espada. Esto de, cuando venga tu padre te vas a enterar, o bajes al director, no, no. O sea, si tú dictas la sentencia, ejecútalo, no se lo pases a otro. ¿Vale? Mirad, voy a terminar de la siguiente manera. Esto que tengo yo aquí, estos sois vosotros. ¿Vale? Y esto que tengo yo aquí, estos son vuestros alumnos, vuestros hijos. Y tenéis luz, y ellos tienen luz. Y fijaros, si lo juntamos, la luz es más grande. Pero vuestros alumnos y vuestros hijos van a tener problemas, seguro. Y a lo mejor, pues hay un niño que le manda mensajes y no le gustan. O a lo mejor hay un profesor que no lo entiende muy bien. O a lo mejor papá está en el paro. O a lo mejor hay un abuelo que tiene una enfermedad un poquito grave y en casa el ambiente es un poquito raro. Y claro, mirad lo que pasa. Ya no luce. Pero mirad lo bonito. Si vosotros, educadores, si vosotros, padres, seguís acompañando a vuestro hijo con cariño, puede volver a lucir. Muchas gracias.